¡Fuerza, señores! ¡Ahí está el reparo! ¡Moderoso, precioso, al mero centro! ¡La vuelta potente, el hombre arriba! ¡Con mano en el frontal, con cintura firme! ¡Le está peleando! ¡Rancho el pericaso! ¡Rancho el pericaso! ¡Rancho el pericaso, mijo! ¡Le está peleando arriba! ¡Sigue con la mano centera! ¡El reparo en bravo! ¡Tiro arriba! ¡Tiro arriba el centro! ¡El hombre bien sentado! ¡Callito! ¡Callito Junior se llama! ¡Le sigue peleando! ¡Estilo frontal de lazo! ¡Sigue lo bueno! ¡Ahí está el segundo aire, constante! ¡Lazo, señores! ¡Activen lazos! ¡Activen lazos! ¡Activen lazos! ¡Activen lazos, señores! ¡Venga, lazos! ¡Ya jugó lo que tenía que jugar! ¡Venga, lazos! ¡Apollo, amigo! ¡Asegúrenla bajada porque dice que nada se ha dicho! ¡No te confíes, muchacho! ¡En los toros son adrenalina! ¡Los toros son como las mujeres, hijo! ¡Nomás se cansa de uno y te van a dar a volar! ¡Abusado! ¡No te confíes, chamaco! ¡Que del plato a la boca se cae de la sopa cuando menos un quidente! ¡Y este le mostró que es lo contrario! ¡Venga, el aplauso! ¡Venga, el aplauso!